hola chicos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal a jerry style yo soy erika y hoy tenemos un vídeo que es para mis chicas que aún tienen clima soleado o que viven en lugares que son súper calurosos o que ya están en primavera y los días de sol están comenzando así que dije por qué no hacer un top 3 de perfumes que sean que huelan a playa ok que nos recuerden a las vacaciones al mar la arena y el sol y bueno he elegido tres perfumes que son ideales para ese tipo de clima y lugar así que acompáñenme en este vídeo el primero que les voy a mencionar es uno que es de catálogo y es de la marca 6 o es uno que yo lo compré en el transcurso del verano aquí en mi país que fue como en enero lo compré si no me equivoco y este me encantó ok y lo tengo en mi colección me encanta es dancing sunset acá lo pueden ver desde ya hasta la caja grita verano playa y vamos a abrirlo ese es el perfume este viene una presentación de 90 mililitros viene bastante en realidad el precio es económico o sea puede comprarlo cualquier persona y es un frasco muy bonito me gusta el frasco está interesante la tapa es como que giratoria me parece bien curioso y lúdico esto y el aroma dios qué delicia este aroma es sumamente rico para mí huele como durazno con azúcar y con ámbar la verdad si tiene sugar amber que es como un ámbar bien azucarado dulce y también cuenta con flores de sandback este lo voy a poner acá para para poder describirles el aroma en vivo es súper rico huele como un jugo como les digo un jugo de durazno con azúcar es riquísimo 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 cada vez que lo he usado si siento como que estoy en la playa es una fragancia sumamente gourmand aromática pero afrutada ok no es el típico gourmand que huele a pastelito no este huele es un gourmand frutal el aroma es completamente delicioso y en mi piel más o menos duró unas seis horas lo cual no estaba para nada mal me hubiese gustado que dure un poquito más no como para decir guau no que dura buenísimo pero teniendo en cuenta el precio y que ya viene en un formato grande que tú puedes reaplicar cuantas veces quieras porque es un perfume económico entonces la verdad está creo que bastante bien y si quieres en algún momento cambiar de perfume en la tarde noche ese es perfecto porque lo aplicas en la mañana y en la tarde vas a tener que usar una reaplicación o si gustas cambiar de perfume lo cual es ideal para las que quieren hacer eso y bueno me encantó es riquísimo y perfecto pues para si voy algún día de a la playa hacia el caribe ideal esto o en días de calor porque justo hoy día aún aún tenemos este hoy día es un día todavía soleado aún hay días calurosos así que este todavía lo puedo usar que lo voy a dejar muy bien conservadito en mi colección continuamos con un perfume nuevo en mi colección que me muero por mostrarles y estoy hablando de irresistible de givonchi pero la versión nueva que es eau de toilette fresh ya pueden ver la cajita que es distinta es un color blanco y vamos a ver ahora la fragancia yo tuve la versión o de parfum pero en ese momento bueno voy a dejar este story time para otro vídeo por su vídeo o sea sería un story time un poquito como que extendido pero el tema es que lo vinculé con un momento en mi vida que no fue un momento muy agradable entonces recuerdo que cada vez que olía irresistible o irresistible el eau de parfum me recordaba a ese momento entonces dije no mejor lo voy a vender lo vendí y ahora obviamente completamente me arrepiento pero este por momentos me he comprado el eau de toilette fresh y me regalaron la miniatura del eau de parfum obviamente la miniatura no va a ser suficiente para mí y por acá hasta creo que lo voy a aquí está la miniatura del eau de parfum pero como les digo esta miniatura me va a durar un mes porque es más hasta he usado todas mis muestras y aún lo extraño no y bueno hablando ahora de esta fragancia la nueva esta se caracteriza por no tener la nota de pera ok mientras que el eau de parfum si tiene pera este no tiene pero este tiene naranja tiene pimienta rosa también tiene me parece que iris cedro y algo más un segundito que acá justo acá tengo abierta la web ok tiene rosa almizcle cedro iris pimienta rosa y naranja lo siento parecido al original al primero al eau de parfum lo siento parecido sin embargo reemplacen la pera por naranja eso le da un toque más cítrico más chispeante y por eso es que me parece que lo han llamado fresh que es un poquito más como que fresco más cítrico me parece una fragancia sumamente linda ya la llevo usando como tres días consecutivos lo cual dice mucho me pareció muy muy rica además que este tiene igual un olor como de muñequita pero pero es más playero y si me recordó como a días de playa en los cuales uno está con todo el sol paseando o simplemente descansando junto al mar si me recordó igual a vacaciones a primavera verano inicios de otoño en una temporada en el cual todavía no un momento en el cual todavía hace calor y es justo lo que está pasando acá en mi ciudad y bueno me pareció muy rica en cuanto a su duración me duró aproximadamente unas 67 horas obviamente dura menos que el eau de parfum porque es una versión de primavera y verano ok debe ser un poquito más ligera más light si quieren algo ustedes un poco más dulce para otoño primavera no invierno no otoño primavera nada más sería el resistivo o de parfum si quieren algo para primavera verano sería el eau fresh luego está la versión de eau de toilette que me gustó pero no sentí que tenía demasiada rosa entonces dije no mejor me compré lo que tenga un poco más de contraste y bueno me compré este de aquí no te lo compré por si acaso lo pueden encontrar en perfumerías unidas de real plaza primavera yo lo compré con maría y maría fue la que me regaló muestras me regaló mi miniatura y otras cositas más que me encantaron así que si quieren comprar y que los que los engrían que le den regalitos vayan a real plaza primavera con maría en perfumerías unidas ella es un amor es un ángel la adoro así que si estás viendo esto maría te mando un fuerte fuerte beso y muchos abrazos gracias por siempre tratarme de una manera excelente e increíble bien recomendada maría y aquí está en este nuevo perfume de la línea irresistible de jibonchi muy rico y el último que les voy a mostrar a continuación no es un perfume es una colonia pero quise integrarla porque no podía faltar o sea definitivamente este es playa arena cocteles y estoy hablando de coconut pineapple esta colonia de bath and body works la última vez que fui porque quise un repuesto aquí se otra más porque me encanta la droga y solamente rica quise un backup me dijeron que ya no estaba disponible que sólo fue por una temporada pero que va a regresar el siguiente año así que dije no igual a veces me da un poco de temor de que estas sediciones como que son de stock limitado no vuelvan pero espero que sí igual tengo bastante así que todavía tengo para usarlo por un buen tiempo y me encantó esta huele como dice esto huele a coco a piña y a leche huele a un cóctel huele a una piña colada ustedes han han olido la crema de coco imaginen este aroma de la crema de coco que va en la piña colada y añádenle a piña un jugo de piña huele idéntico su duración me gustó bastante ronda por las siete horas lo cual dice muchísimo porque generalmente las colonias no duran mucho duran unas cuatro horas y luego se tornan como genéricas este no fue el caso estuve literal siete horas percibiéndome como una piña colada andante y me encanta o sea este es como digo vacaciones cócteles verano playa primavera también riquísimo aroma si lo pueden conseguir algo para mis chicas de acá de lima perú no lo van a conseguir porque ya no hay o sea les digo ni ni se esfuercen en ir a las tiendas porque ya no hay ese ya desde enero ya no hay pero esperen o pidan de alguna manera que les comuniquen cuando esté disponible nuevamente el siguiente año igual muy muy rico es lo más cercano a una piña colada que he percibido en toda mi vida eso es lo más cercano y me encanta eso bueno chicos espero que les haya gustado mucho este vídeo si ha sido así no olviden dar una manito arriba también suscribirse a mi canal activando la campanita seguirme en redes sociales facebook twitter estamos también en instagram y en tik tok así que por ahí me pueden seguir los estaré esperando en mis redes también están súper invitados el grupo perfumadas en facebook y todos los links de mis redes sociales de todo lo voy a dejar acá abajo en la caja de información nos vemos en un siguiente vídeo un beso enorme a todos